La Comisión de Finanzas de Saldo votó en contra del dictamen del presupuesto del Congreso de la República porque tenía un bolsón de 247 millones de asignaciones globales que no existía para qué era. Sorpresa, también presentaron una enmienda de último minuto en esta madrugada, en esta fatídica madrugada, donde incrementaron todavía 200 millones más al presupuesto y eso nadie lo sabe y ahí está la enmienda. Pero sobre todo en ningún momento se habló del incremento de salarios en la Comisión de Finanzas. Posteriormente, quiero informarles a ustedes que votamos en contra del presupuesto de la Nación y votamos en el Congreso en contra de estas dos mismas leyes. ¿Por qué? Porque lleva un bolsón para los consejos de desarrollo que es la entidad más corrupta y más señalada del Estado, con más baja ejecución y con mayores señalamientos. Pero también votamos en contra nosotros del presupuesto en general porque llevaba ahora el incremento salarial. Vean, la Constitución es clara en el artículo 102, en el inciso O, de que cuando hay una relación de empleador que se puede indemnizar, nosotros no estamos en relación de empleados o empleadores. Fuimos electos y tenemos un periodo que termina y esto se da la indemnización cuando se despide al trabajador, entonces se le debe indemnizar, pues aquí no fue indemnizado, no somos indemnizados, aquí somos directos. Hay un tiempo de cuándo inicia su periodo y cuándo termina. Aquí lo reza, aquí lo reza. Y se los leo para que lo veamos. Obligación del empleador de indemnizar con un mes de salario por cada año de servicios continuos cuando despida injustificadamente o en forma indirecta a un trabajador. A nosotros no nos despiden, a nosotros termina nuestro periodo y punto. Somos electos, no nos contrató un empleador. En tanto, la ley no establezca otro sistema más conveniente que le otorgue mejores prestaciones. Para los efectos del cómputo de servicios continuos se tomará en cuenta la fecha en que se haya iniciado la relación de trabajo, cualquiera que ésta sea. Pero, ¿qué quiere decir aquí? No somos trabajadores que hoy nos despidan y nos tenga que dar indemnización. La indemnización es un tema que es una mofetada al pueblo guatemal. Igual el incremento desmedido, pero ¿a qué hora fue de madrugada? Es cuando usted está dormido que se quieren aprovechar, pero yo le pido a guatemalteco que revise qué diputados aprobaron esta enmienda. ¿Qué diputados votaron por este incremento de la ley abusivo? Pero estoy seguro no están velando por los derechos en sus departamentos, por la canasta básica, por las carreteras, por eso no velan. Pero están velando por su beneficio y no fueron electos para ello. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí están nuestras acciones coherentes. Quizá nadie puso atención cuando en la Comisión de Finanzas fuimos solo dos diputados los que votamos en contra. Y uno de estos fue el representante de la abacada Voz, que lo hicimos por coherencia, porque es un presupuesto abusivo, es un incremento agresivo y todo eso. Es una mofetada. No tenía razón de ser. Y por bolsones de corrupción que no debían de ir. Pero bueno, hoy estamos aquí para presentar esta acción y pedirle a la Corte Constitucionalidad que le ponga un alto, que pare este tema, que no es viable ese artículo 3 que fue en el decreto, no es coherente. Con lo que se está viviendo. Y que puedan tomar acciones en cuanto al salario y la indemnización de los diputados. Así es que cumpliendo y siendo coherentes, hoy presentamos nosotros esta acción de amparo en la Corte Constitucionalidad. Que estén bien y pendientes las demás acciones que se vayan a tomar desde la abacada. ¡Saludos!